Y no me di cuenta, me pongo esto para ser ultra silenciosos y una mira por cuatro, que no se quiere agarrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! A ver... ¿Qué? Ni le podía apuntar... ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡A nada! ¡Y fui su segunda kill! ¡Suscríbete al canal! No, no te la creo. ¿Cómo corre? A ver si sale una buena partida, chicos. ¡Ojo! No, no te lo creo. ¿Qué pasó? ¡Pinche Juan Diego! Juan Diego, te voy a matar, brother. No, no me reventó el casco. No, qué mal. No, no me reventó el casco.